hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos el ex competidor germano finés nico rosberg se puso al volante del volkswagen idr en nurburgring y bueno en el mismo trazado común que fue la sede oficial de la reciente versión 2020 del gran premio de eiffel el campeón de fórmula 1 el campeón mundial de fórmula 1 de la temporada 2016 pudo probar el salvaje prototipo eléctrico de la marca con domicilio en wolfsburgo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como ya se ha visto en más de una ocasión el campeón mundial de fórmula 1 del año 1016 nico rosberg ya se ha retirado de la competición de dicha temporada y no quiere que y eso no quiere decir que que se haya alejado de la de los circuitos de carreras durante los años recientes se pudo ver al al ex campeón mundial de fórmula 1 probar algunos de algunas de las máquinas deportivas más exclusivas pero seguramente ningún ningún vehículo que haya probado recientemente llega al nivel de el automóvil idr de volkswagen se trata precisamente de un una máquina de carreras totalmente eléctrica que que ha sido durante los años recientes cazador de récords que el piloto germano finés pudo probar en pudo probar en el trazado común de fórmula 1 en uruguay que en la que en la semana reciente fue la sede oficial de la reciente edición 2020 de el gran premio de eiffel bueno con la ayuda de su y con la ayuda de inestimable de otro competidor llamado román tumas que es el responsable de los récords con este con este mismo automóvil en en lugares como por ejemplo woodwood tianmen nurburgrin y paispeak y en general de todo el desarrollo al volante de este de este vehículo rosfer ha conocido cerca este espectacular automóvil prototipo totalmente eléctrico y todas sus cualidades incluyendo que tiene como su como una monstruosa aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora solamente 1,65 segundos su peso tiene como peso 1100 kilos y su carrocería es capaz de ofrecer una alta carga aerodinámica otra otra de las cosas que remarca el campeón mundial de fórmula 1 del año 1016 en el el primer vídeo es lo claustro claustrofóbico que uno se siente dentro de su copic en el cual entra a través del techo y en la que rosberg tiene que viajar acompañado con una gran batería de alto voltaje que tiene exactamente 800 voltios también llama mucho la atención la forma de de arranque de este de esta máquina prototipo eléctrica bueno sin embargo aquí ya se vio se ya se vio a descubrir lo que se siente al pilotar un automóvil tan sofisticado como el idr en un trazado y lo cierto es que el resultado no parece decepcionar al campeón mundial de fórmula 1 de la temporada 1016 bueno entre otras cosas destaca el enorme agarre que ofrece con su carga con su gigantesca carga aerodinámica similar a la de una máquina de fórmula 1 y por supuesto su impresionante aceleración al llevar toda su potencia disponible de manera inmediata en cada una de las cuatro ruedas sensaciones que también pudo disfrutar incluso en una pista en condiciones húmedas como se encontró aquel día a nurburgrin bueno para disfrutar de forma íntegra de esta sesión con este modelo en el ya mencionado trazado nurburgrin nico rosfer publicó a través de su canal de youtube donde yo tengo suscripción en el mismo un segundo vídeo con la grabación completa de su on board en la que se puede ver la velocidad que llega a alcanzar con la con esta con este veloz vehículo eléctrico de carreras de volkswagen y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno con esto me despido adiós que me trae la velocidad 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 que